La guerra había catapultado a Bonaparte al poder. La misma guerra le ayudaría a asegurarlo. En la primavera de 1800 se llevó a sus soldados a los Alpes. Desde el general Cartaginés Aníbal no había habido un ejército que intentara una ofensiva tan descabellada. Jacques-Louis David plasmó la aventura en su heroico retrato de Napoleón montado en un reluciente semental. El general y su ejército tardaron seis días en cruzar las montañas. La mañana del 14 de junio se enfrentó a los austríacos en Marengo, a tan solo 70 kilómetros de Milán. Los franceses habían ganado. Mi poder depende de mi gloria, dijo Bonaparte. Y mi gloria depende de mis victorias.